Esto para concluir y finalizar los cuadragésimos segundos Poli Relays aquí en el Estadio Luis Fernando Zambolín. La marca para el evento la tiene Barbados en esta prueba del relevo de 4x400 metros. Están listos y la salida es buena. Comienza a moverse la escuela Luis Muñoz Marín de Yauco por el carril de afuera, el albergue olímpico de Salinas. Y Añasco están dominando en este momento esta prueba del relevo de 4x400 metros, seguido de Education Complex de San Croix y Adolfo Grana, que entran en escena por el carril número 4. Sigue el dominio en este momento del albergue olímpico segundo la Luis Muñoz Marín de Añasco. El albergue olímpico, el atleta número 185 en la primera posición, Jairo Velásquez, el que domina esta prueba del relevo de 4x400 metros. El final de la jornada de los 42º Poli Relays dominando el atleta Jairo Velásquez con el número 185. Avanzando el atleta de Añasco, el número 131. Entrega primero el albergue, segundo entrega Añasco. Tiene problemas en el pase de batón. El equipo de Añasco, el albergue, aprovecha y se va al frente por más de 10 metros. Sigue sacando ventaja el equipo del albergue. Segundo la Luis Muñoz Marín de Añasco, corriendo Carlos Hernández del equipo de Añasco. Avanzando en la tercera posición, el Education Complex de Santa Cruz. Y se queda en la cuarta posición Adolfo Grana de Peñuelas. Sigue dominando el albergue olímpico. Este relevo de 4x400. Edwin Esparra, magnífico atleta a nivel centroamericano en vallas. En la primera posición del albergue olímpico. El número 175. Dominando cómodo Edwin Esparra. Desplazándose hacia el próximo tramo. Edwin Esparra del albergue olímpico. Entrega el batón. Lo entregó completamente cómodo. Con una ventaja de unos 30 metros. A su compañero del albergue olímpico. Pedro Rivas, Pedro Rivas coge el batón y va en la primera posición. La lucha es con Añasco. Albergue olímpico Raúl Sintrón. Dominando completamente cómodo. Faltando 225 metros. Sigue el albergue olímpico. En la primera posición, los campeones de los Poli Relays. Los campeones del grupo 4. Pedro Rivas se desplaza en la primera posición por el albergue olímpico. En este relevo del 4 por 400. Relevo de la milla. Sigue Pedro Rivas sacando ventaja para concluir el relevo de 4 por 400 metros. Avanzando el 180. Pedro Rivas entrega el batón al próximo competidor. Luis Seda. El cuarto tramo. El tramo final. El tramo que cierra los Poli Relays. Lo tiene el atleta. El atleta 183. Luis Seda desplazándose. Huyendo en la primera posición. Completamente cómodo. El atleta con el 183. Luis Seda del albergue olímpico. Dominio absoluto. Dominio completo. De la escuela técnica deportiva del albergue olímpico. Sigue desplazándose. En la primera posición. Luis Seda sacando ventaja de unos 50-60 metros. Se acerca a la recta final para dominar el relevo de 4 por 400 metros. Ahí está Luis Seda del albergue olímpico. El último tramo en el relevo de 4 por 400 metros. En los Poli Relays. Acircándose a la meta. Victorioso. El atleta con el número 183. Luis Seda. Fue un dominio completo desde que salieron los competidores del albergue olímpico. Bueno y pienso que el segundo tramo. El de Edwin Esparra. Fue el que marcó el salinense. Que estudia. Que estudia en la técnico deportiva del albergue. Natural de ese pueblo. Ahí vemos a esa cuarteta. Que se llevó la victoria en esa prueba. Esparra comenzó a sacar esa ventaja. Que luego Pedro Rivas. Así finalmente Luis Seda para despegarse y obtener la victoria. El albergue olímpico en la escuela técnico deportiva. Llevándose este relevo del 4 por 400. Que cierra las actividades de esta edición número 42. De los poli relays celebrados aquí en San Germán. En la pista. Luis Fernando Zambolín. Un rotundo éxito. La presentación de este evento. Bueno ya pues RAL. Llegando a la etapa final. De esta gran transmisión. Agradeciendo a la Universidad Interamericana. Por su gestión. De traer en vivo. A todo el pueblo de Puerto Rico. Esta gran carrera. A través de TV6. Y TV3. Un gran evento. Que esperamos haya sido de su agrado. RAL. Raúl.